Bueno amigos, estamos en el área de La Radial, seguimos visitando los diferentes sectores, estamos con el Padre Domingo aquí en el área de la Iglesia del Camino, donde tiene esta gran actividad de matanza, y bueno, celebrando con la gente, trabajando y compartiendo. ¡Gallina! ¡Oye a mi gallo! ¡Gallina! ¡Oye a mi bebe gallina! ¡Oye a mi bebe gallina! ¡Oye a mi gallo!